...robo el corazón a todos. Con esto, señora, nos vamos a una pequeñita pausa y ya regresamos. Porque vamos a hablar de tortillitas que nos encantan y precisamente con Mario Feria para que nos diga qué fue lo que lo puso a prueba. Es que no veo que vaya esto por muy buen camino, queridamos, Adita. Bueno, yo creo que él dice esas tortillas que me tocó hacer, no le vimos hacer ninguna. Simplemente le vimos llegar tarde, vestirse mal vestido porque no sabía ni cómo ponerse el tapabocas. Y bueno, lo quería comenzar a barrer, pero no, no lo vimos ni barrer. No, ni siquiera eso. ¿Pero cuáles son tus tortillas favoritas? Especialmente las de harina. Mira, yo diría que me comería una tortilla como esta que está aquí, que está como voladita, infladita. Ay, producció. No pensaron en traernos una, pero bueno, la mejor en el siguiente reportaje de Mario. ¿Quién sabe? Más adelante veremos ese reportaje, pero ahora yo quiero ir con Manucci. ¿No te quieres venir a ver? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Acompañada de quién? ¿Por qué se lo tiene ahí como un misterio? No, no, lo que pasa es que como a mí no me gusta el reggaetón. No, qué va. ¿A quién le gusta el reggaetón? ¿Dónde estuviste y con quién? Es que resulta ser que yo tuve la oportunidad de charlar con Nicky Jam y esto fue lo que nos contó. Dímelo, papi. Venga, Nicky. Me encanta de Nicky, Nicky Jam, su manera de ser, su manera tan clara en qué habla las cosas, la relación que tiene con sus hijos, que me parece espectacular. Y lo down to earth que es, o sea, lo tangible, accesible, muy accesible. Sí, súper accesible. No lo ves como esos artistas que se les suben los humos por tener la fama, pues ahí, tocándola, sino que realmente él es como un amigo. Es como lo dice él. Este tour va a ser definitivamente un tour para poder compartir con él, para compartir con un amigo y para disfrutar, por supuesto, de su música. Bueno, muchísimo más éxito va a tener porque creo que mientras más cercanos podamos estar con el público y nos podemos identificar mejor con él, con su historia, con los temas que canta. Así que muchísimas felicidades y estaremos esperándote íntimamente en ese tour. Eso, yo me lo quería robar, yo me lo quería robar, pero bueno, no tú no. Mientras tanto, vamos a dejarlo compartir para todo el mundo y nosotros vamos a compartir también el talento de Frederick y Jennifer con Hexatron, Estados Unidos.